Nos vamos a comunicar telefónicamente con nuestro compañero Marcelo Pascucio de LRA17 Radio Nacional Zapala. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va compañero? Bien, tuvo una jornada muy extensa de lectura de sentencias en la roca a 40 kilómetros de la ciudad de Ocán Capital en la que se condenó a Susana Freydo por el asesinato de Carlos Soria, el exgobernador de Río Negro. Fueron casi seis horas de lectura. Bueno, el tribunal coincidió con la carácter de la causa, la tipificación del delito que surgió en el procesamiento y también la que pidió la fiscalía, esto de homicidio calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma de fuego. Esta tipificación prevé la prisión perpetua, no prevé mínima ni máxima, es simplemente prisión perpetua, a no ser que haya algún atenuante. Bueno, encontró atenuantes el tribunal para bajar la pena de prisión perpetua de 18 años de prisión. Dio por probado que Susana Freydoz mató a Carlos Soria, que no fue un disparo voluntario, que descartó la idea del disparo occidental, porque además Susana Freydoz sacó del cajón de la mesa de luz el arma, la desenfundó, amartilló la 38 con las dos manos y luego disparó, esto no puede ser accidental, decía el tribunal, ¿no? Y entender que además ese disparo casualmente termina en la cabeza del gobernador es de poco velocidad, ¿no? Así que entienden que fue voluntario el disparo, que no hubo descarta de los cuadros clínicos que se presentaban como posibles cuestiones que hubieran influido en la decisión tomada por Susana Freydoz, también descartó la ingesta de alcohol, descartó que haya influido la toma de calmantes, que se había tornado habitual en Susana Freydoz, pero sí consideró los últimos dos años de relación patológica que tenía con su marido, esta relación de violencia verbal permanente, consideró la cuestión cultural de por medio, que ella entendía que no podía separarse porque era la mujer del gobernador, que ella entendía que era vieja con 60 años, todas estas cuestiones las consideró, consideró que Carlos Soria no colaboró, digamos, si hubiera sido otra la respuesta de Carlos Soria, quizás esto no hubiera tenido este desenlace. Recordemos que el desenlace se da cuando Carlos Soria le dice que se va a ir, que está cansado ya y que a la mañana agarra su proceso y se va, ¿no? Continuamente la respuesta de Soria era matate, no sé si es un favor a todos, bueno, considera eso también en el tribunal como atenuantes y particularmente cuando dice Susana Freydoz se arrepiente en instante, es cierto que luego del disparo ella inmediatamente pide una ambulancia para salvar a Carlos Soria, esto el tribunal lo considera un arrepentimiento inmediato y también cree que debe ser considerado como atenuante y de hecho eso, y es por eso que termina viviendo los 18 años de prisión. La prisión la debe cumplir por ahora, transitoriamente en la clínica donde estaba, ¿no? Y después el tribunal con una junta médica determinará cuál es el mejor lugar para que cumpla la prisión que se le impuso. Concretamente va a continuar alojada en el hospital, digo, ¿no? Pero lo que no queda claro es si va a continuar alojada en el hospital permanente o hasta que se demuestre que ya está en condiciones de ir a la prisión común. No, va a seguir en el hospital por ahora, es transitoria la permanencia y en otras condiciones porque ahora es cierto que había como una suerte de condición de privilegio, estaba muy cómoda, podía ir al gimnasio, había acondicionado su habitación con una biblioteca, un televisor y la guardia que tenía en realidad estaba allí para evitar que se agrediga Susana Freydoz. Ahora la cosa cambia, no va a estar tan cómoda, no va a tener disposición horaria y la guardia va a estar ahí para que no se escape. Es diferente la condición en la clínica, pero de todos modos esto va a ser transitorio, lo va a tener que determinar en el mismo tribunal cuál será el futuro encierro de Susana Freydoz. Bien, compañero, muchísimas gracias por este informe y bueno, continuaremos seguramente a lo largo de, con el paso del tiempo, viendo cuál es la situación de Susana Freydoz. Sí, sobre todo porque la defensa de Susana Freydoz va a apelar, ¿no? Exactamente. Así que esto continúa, la defensa de Susana Freydoz dijo que no hubo garantías y que las dudas que quedaron en el juicio no la beneficiaron cuando así debió haber sucedido y que en todo caso las dudas benefician a la negociación, cosa que no debería haber sucedido. Esto lo decía al final de la exposición del tribunal, el abogado de Susana Freydoz, Alberto Richerio. Marcelo Pascucio de LRA 17, Radio Nacional Zapala. Gracias. Gracias.